Música Ok, con un poco más de... ...batería Espero recordar a dónde diablos estaba yendo y qué es lo que estaba haciendo Esperen, ¿qué ya hice? Rampé el juego totalmente Ya al menos tengo el solter Oh, sí, sí lo tengo Oh, ya vi cómo se activó ¡Aló! Vaya Tuve suerte En cuanto a 9 segundos aquí tenemos uno de los Tall Shots que se necesitan para el final Ok, ¿qué hay aquí arriba? No hay una cámara oculta o algo aquí, por aquí Ops No hay una cámara oculta o algo aquí, por aquí Espérenme, me cayó una mosca aquí molestándome Ok, no sabía que estaba eso aquí No hay nada No hay una cámara oculta o algo aquí no es que se ha hecho Pequeño, no, no hay otra móvil No hay una cámara oculta o algo así ¿Y yo eso es todo? Ok, me faltó una parte allá arriba. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Escape perfecto! Ok. Ok, a ver. Como realmente no me importa nada. Y vamos a tener dinero de amontón en un rato. Todavía tendré que regresar a Battle Arena. Para explorar las arenas de abajo. Ok, pues voy a ir a comprar lo que tengo que comprar. Ah, qué pedo. Perdón. He ir a Clock Tower. Ya que, pues, es lo siguiente. Y como yo tengo el Solset de Giant Bass, pues, ya puedo volar. Rompí por completo el juego, cosa que no me importa mucho, la verdad. Solo quería demostrar qué se podía hacer. Mira. Hay una zona en la que puedes viajar si necesito de un traje de buceo. Eso es todo lo que digo. Espada bastarda. Esto lo vendo. Esto es un coquedo. Esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo. No lo vendo. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Esto no, esto no. muerte, no puedes comprar High MPs ni High Potions. Por si no lo sabían, pero una vez se los digo esperen, 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 esperen. Para no volver, aunque voy a volver de cualquier manera. Vamos a sacar una vez esto de aquí. No sé cómo se pronuncia, no me molesten. Abramos esto así. Esto así. Y agarramos el sexto. Y nos vamos. Eso lo deja sin necesidad de volver aquí. Orbitan Mariel, la voy a explorar por completo cuando hayan derrotado la moneda. ¿Por qué necesitamos Skull así o sí para jugar con alguna zona? Entonces... ¿Esta zona ya está explorada? O no necesito la MP. Ahí está. Floating Garden... Son las zonas que odio de sobremanera. Ah, ya, ya, sí. Estaba por voluntaria. ¿Por qué reyes? No está explorado, pero sí, ya recordé que ya viene a floreo inverno. No sé por qué, de repente, en mi cabeza había dicho que no, no había venido. Eres de madera, ¿no? Ah, lo pego bien. Miren. No me hagan mucho caso. Pero creo recordar. Creo recordar. ¿Recuerdan lo que les enseñé para llegar al otro lado? Creo, si mal no recuerdo, que si hago esto, llego a Clock Tower. No sirve de nada, porque realmente acorté nada de camino. De hecho, ¿saben qué? Quiero ver algo. ¿Se rompe el diálogo con Braha? Sí, sí se rompió. Lo inventé. A ver. A ver, esperen, esperen, esperen porque acabo de romper el diálogo. Si se pasó por aquí, ¿qué pasa? Ahí está el diálogo. No sirve de nada. 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 Ahí está ya. Ahí ahí es cuando nos dicen que el psicópata este se crea Dráculo. Porque nació el mismo día que Dráculo murió Y quién sabe qué Hay un atajo más Más Super HD Para llegar más lejos en Cluck Tower De hecho Por lo que recuerdo hay uno Que te deja exactamente donde está la Jandar Morg ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Muerte hasta donde recuerdo Recibe más daño de luz que de fuego Entonces Para eso vamos a obtener este Solset Digo, este Solset Esta es Esta cosa, pues Arma, perdón El Spot que les enseñé Hay un punto en el que te lleva aquí Y apareces justamente aquí Es decir, sales del suelo y apareces aquí Otro Iron Plate Venga A ver, 92 A ver, 92 No No Según yo recibí Ah, no, no es cierto También quien recibe más daño de luz También quien recibe más daño de luz Extrañamente Graham No No Graham recibe más daño de oscuridad Que de luz Niego Recibe más daño de oscuridad Que de luz Entonces Usar la ¿Cómo se llama? Ah La Climb Solice Es inútil Que sí, que le sí le hace daño Pero le sirve más daño de oscuridad Que de luz Y se los puedo demostrar Al tener la La espada de oscuridad Ya se consigue en top floor Por eso incrementa en 120% Curioso Y detrás de esta puerta se encuentra Top floor ¿Saben qué? Vamos a explorar el 100% Cuando tengamos el Sol Set de De Black Panther ¿Para qué? Para ser más rápido Quiero el 100% del castillo No de los Sol Set Porque los Sol Set es un Es un tiempo de grind increíble Que sí, que recibe el anillo del caos Pero Meh ¿Saben? Meh No es algo que me interesa Y aquí tienen dos opciones Desde cuáles O se van por acá O se van por acá Y terminan en En... 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 En el... En el... En el... Castle Corridor Volvamos a Battle Arena Pero esta vez Lo haremos para ir Por... Legend Ah, por cierto Vean esto Vean la animación Que está toda rota Al entrar Me encanta Como se ve eso Y aquí Si pasas de nuevo Para acá En cuanto sales de acá Si pasas para acá Se ve la animación De Jeff Te lo digo yo Que ya rompí el juego Quién sabe cuántas veces Y hago esto Solo por diversión Pudín Ah... Todo tiene más daño De Dos aquí Cementerio subterráneo Todo lo que está En este lugar Tiene más daño De luz Es decir La luz Le hace así Más daño Excepto El Vyfern El Vyfern Es un... Es un caso especial Vale Solo quiero recargar La tortilla Esperen ¿Y si sobrevivo? Vale 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 ¡Lete! ¡Daz! ¡Todo es solo verlo! ¡Gracias! 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 Solo esto es lo frustrante. Eso es lo que yo quería. ¡Gracias! Mi única queja es... Tengo una arma. No sé cuál era mi cara. Creo que ninguna. Y... El Solset que está aquí es completamente innecesario en realidad. Eso es solo para pasar donde está el... 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 No, no se llama el que... No recuerdo cómo se llama. El conejo ese que te regresa. Ese Solset es completamente innecesario. Ese Solset es completamente innecesario. Ahí está. Y ya tenemos los tres Solset. El de Vuelo. El de Jaen Bat. El de... Sucubus. Y ya. Por cierto, alguien recuérdame... Alguien recuérdame... A ver. Voy a darle save. Ok. Quiero revisar algo. ¿De cuánto fue... ¿De cuánto tiempo fueron... Los otros episodios? Los otros episodios. 33 minutos... 35. Ok. Ah, solo estaba curación de ella. Es que técnicamente tenemos tiempo para ir a matar a... A... A aquel, pero... Tu resilientas. Estas separaciones. Todo. Esas. Amunas. Unimos. Plata. Unimos. Unimos. Hayan. Muy bien Podemos ir por Graham No sé, ¿Voy por Graham? ¿Iré por Graham? Uy, uy, ok Quizá lo subestimé Quizá lo subestimé un poco ¿Qué hago, iré por Graham o voy por algunos objetos ahí? Vamos por Graham ¿Por qué no? Ah, el idioma demon No recordaba que existía esa cosa Vamos una vez por Graham No 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 está tan largo Ah Oh, Dios ¿Qué? No Adicional en MP no sé cómo pasó Cometí, tal vez, un pequeño error Cometí un error, de haber venido sin comprar objetos, ¡ah! ¡Ah! Me siento en la porfa. Me siento en problemas. Me siento en problemas. Ah, aquí está. Ops, me voy, me voy, me voy, me voy. Uh oh. Uh oh. What am I supposed to do? I don't know. Uh oh. Hijo de fluta. No estolas. Tiempo sin ver en estolas. Ups. No. Ustedes que dicen, ¿derrota a Graham sin objetos? ¿O me va a cargar el payaso? ¿Me carga el payaso? ¿No me carga el payaso? Ustedes que dicen. Yo digo que me carga el payaso. Conozco los ataques de Graham, pero aún así. Eso es lo que quería. Bajo otras circunstancias, sí he derrotado a Graham. Sin objetos ni nada. Pero me lo estoy tomando muy de relax esta, así que... La verdad no es como que tenga el... ...el pensamiento al máximo de lo que quiero y lo que no quiero hacer. Yo digo que me carga el payaso. No es porque no tenga fe en mí, pero... ...medio conozco mi sorte. Cuando me tomo algo muy a la ligera. Cuando me salen mal las cosas. De hacer Resident Evil 4. Eh... 4. Bueno... Hasta eso no me fue tan mal en Resident Evil 4. Pero entienden el punto. A ver... Realmente no necesito esto. No necesitas cambiarte los Soul Set. Te puedes quedar con cualquier otro Soul Set. Pero si llegas a la parte donde da su diálogo... ...el juego te bloquea y no te deja continuar. Pero aún así me los voy a equipar todos porque... ¿Por qué no? Vuelo. Plama. Super. A ver... Experimento. Le hice 40 de daño con esto. Y si mal no recuerdo, con esta... No sé cuánto le hago con esto. No sé cuánto le hago con esto. 22. Nah, sí le hago más daño con... Con la Calat Bolt. Vean cuánto daño le hago. No, esperen. Le hice más daño con... Con la... 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 La Baitán. ¿Cuánto le hice? 40. Nah, sí le hago más daño con la Calat Bolt. Les dije que le hacía más daño con esta porquería. Quiero que me cargue el payaso. No. 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 Super con mi puntería. No. Ya me acomode. Ya me acomode. ¡Gracias! 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 ¡Me desacomode! ¡Uy! Se lleva tarde ya muerte, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.